Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia, Ilumina tu Vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Nuestras tres insistencias, la primera, buscar la iluminación, el despertar, el estado de santidad, la conexión con nuestra esencia. Que estemos más conectados con nuestra esencia que con nuestra propia existencia. De tal manera que nuestra esencia determine todo nuestro ser, todo nuestro comportamiento. Somos hijos e hijas de Dios. La segunda insistencia, la adoración perpetua y el jerezo del santo cenáculo. Que en cada parroquia, en cada capilla de República Dominicana tengamos la adoración perpetua. Que Jesús sea adorado perpetuamente en la custodia, en el sagrario y que todos los sábados en nuestras parroquias y capillas tengamos el jerezo del santo cenáculo en honor a María Santísima. Los cuatro misterios del santo cenáculo, misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Y concluir con la santa mesa. Cuando tengamos eso, hermanos y hermanas, en República Dominicana, habremos escrito el capítulo más importante que jamás se haya escrito en los anales de nuestra historia. La adoración perpetua. La oración, siempre decimos, nunca es alienante. Nunca nos permite desentendernos de las realidades históricas, de los problemas, de los conflictos. De la oración brota el gesto adecuado, el discurso apropiado, hermanos y hermanas, que transforma un conglomerado humano. Oremos. No tengamos miedo a la oración. Más bien tengamos miedo cuando no hacemos oración. Y la tercera insistencia, hermanos y hermanas, la adoración, el rezo del santo cenáculo. Perdón, la Fundación Futuro Cierto. Un proyecto inspirado por Papa Dios para beneficiar a sus pobres. La Fundación Futuro Cierto pretende aportar todos los años, hermanos y hermanas, 50 millones de dólares para los pobres. Aquí es muy sencillo. Lo que pedimos es, hermanos y hermanas, 50 pesos una vez al año por cada miembro de la familia. En Estados Unidos, 20 dólares una vez al año por cada miembro de la familia. En Europa, 20 euros una vez al año por cada miembro de la familia. En otras latitudes, lo que se pueda. Pero vamos a crear, hermanos y hermanas, esta gran cadena de solidaridad de todos los dominicanos y las dominicanas para que el flagelo de la pobreza desaparezca en este siglo XXI. Y tengamos esa patria, hermanos y hermanas, que Dios Padre siempre ha pensado para nosotros, que somos sus hijos y sus hijas. Siempre decimos que en los anales de la eternidad, el siglo XXI está escrito como el siglo de República Dominicana. Trabajemos, esforcémonos y oremos para que así sea. Bien, hermanos y hermanas, estamos comentando este hermoso capítulo 17. Nuestro Maestro Jesús ora por nosotros. Oró por sus apóstoles. El verso 6 nos dice, He manifestado tu nombre a los hombres. El nombre, ¿cuál es el nombre de Dios Padre? Jesús, la gran revelación, hermanos y hermanas, de Jesús es precisamente que Dios es nuestro Padre. Como escribió un autor protestante, Joaquín Jeremías, un libro con mucha profundidad, esegética, científica. Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento. Abba, Padre, el mensaje central del Nuevo Testamento. Abba, una palabra, un vocablo aplicado a Dios. He manifestado tu nombre a los hombres. El nombre de Dios, el nombre que el Hijo nos ha revelado de su Padre. Es Abba, papito. Tuyos eran y tú me los has dado. El Padre nos da, el Padre da a su Hijo, a sus hijos, y el Hijo nos devuelve a su Padre. Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Así, hermanos y hermanas, como el mensaje central del Nuevo Testamento es, la revelación fundamental del Nuevo Testamento es Abba, el mandato esencial del Nuevo Testamento es el amor. El amor. El amor se resume todo. Quien ama no hace daño a nadie. Quien ama no hace daño a nadie. Por eso sintetizó el gran Agustín, ama a Dios y haz lo que tú quieras. Porque si tú amas, no harás daño a nadie. Y les invito, hermanos y hermanas, a meditar, a meditar, a leer y a releer, y a vivir los quince atributos del amor que Pablo nos da en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, los versículos del 4 al 7, hermanos y hermanas. Esto es una verdadera joya que debemos leer quince atributos del amor. El amor es paciente, es amable, no es envidioso, no es actancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se grita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quince atributos del amor en la relación con los demás. Hermanos y hermanas, nosotros discípulos y discípulas de Cristo debemos guardar su palabra. y su última palabra, amense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Hermanos y hermanas, que la palabra de Jesús nos penetre, que la palabra de Jesús nos envuelva, que la palabra de Jesús nos divinice y que su palabra nos haga hijos e hijas del Padre. Como dice hermosamente Juan, la palabra vino a los suyos y los suyos no las recibieron, pero aquellos que las recibieron les da el poder de hacerse hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Adoremos a aquel que nos ha hecho hijos e hijas del Padre eterno. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. silencio, intimidad, presencia, adoración. hermos. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice y restaura, Jesús, todos los matrimonios disfuncionales que están al borde del colapso, de la separación. Bendice y restaura, Jesús. Amén. Bendice y restaura, Jesús, un oráculo de bendición y de paz, de liberación sobre todas las personas que están sumergidas. En el túnel oscuro de la depresión, así como le dijiste a aquella joven, talita Kumi, joven, levántate. Bendice y restaura, Jesús, tu imperativo de liberación a todas las personas en el universo humano que se encuentran en un estado de depresión. Bendice y restaura, Jesús. Bendice y restaura, Jesús. Bendice y restaura, Jesús. Amén. Amén.